epa epa copitas como andamos buenos días buenos días aquí su compa chiquilín les da la bienvenida a otro vídeo más bueno miente pues ya llegamos tempranito a la llantera y andamos al cienón ya nos cambiamos ya estamos ready ready para esperar los clientes que se dejen venir ya saben aquí los esperamos buenos días tony chau ya listo ya estamos por café como todos los días dándole una sopladita aquí afuera lo mismo de ayer pero que sea diferente lo mismo de ayer pero va a ser diferente se le dice comandas esto yo pues pues es un maquillado de caramelo bien frío chale no se ve que no se acumula este tierra pero va a tener ahí va saliendo ahí sale el polvo basura más que nada las piedritas son más hartos peritas y cuando por eso yo uso rodilleras porque protegen 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 no me han preguntado muchos muchos comentarios a ver déjale conecto aquí la luz para que échale se mira oscuro para allá las luces está siempre hace el paro mira que diferencia les decía siempre me preguntan mucho que por qué uso rodilleras pues la verdad pues para cuidar con las rodillas porque está canijo sin rodillas no camina uno la neta es las que se sostiene del cuerpo y pues aquí en este trabajo uno usa mucho las rodillas se hinca para levantar los carros este para las llantas pone una presión para despegar las ayunas llantas que están bien duras y pues le tienes que poner la rodilla para que no se mueva pues es mejor cuidarse ahorita no temprano cuando uno pueda ya con los todos los viejos ya para que ya puedes decir nada me voy a estar cuidando pero pues ya está uno viejo eso por eso uno tiene de empezar desde temprano más que nada las rodillas y en este jale este pues en este jale yo conozco varios que que son sido llanteros y pues les molesta mucho la rodilla por lo mismo pues de que nunca se cuidan mejor cuidarse así que bueno mi gente ya estamos en otro nuevo día gracias a dios así que vamos a comenzar este vídeo ya les mostré cómo quedó la llantera ya de este pues llenita de llanta usada que por cierto ya casi este puede ir hemos vendido y vendimos cuatro que estaban ahí para acá ya se está este haciendo espacio pero bueno ya acomodamos ahora sí ya está listo aquí al cenón así que bueno mi gente ya nada más que este que lleguen los clientes hoy y a ver qué hacemos así que pues bueno comenzamos con este vídeo bueno miente pues ya nos cayó el primer cliente del día de hoy qué compitas comandos al 100 ya se iba la chamba pero pues bueno su trailita vamos a cambiar esta llanta que ya dio lo que tenía que dar chulada quedó bien melona y la del otro lado la vamos a arreglar así que pues bueno vamos a darle de bolón ping pong para que se se vaya a trabajar para que siga trabajando chulada pues bueno ahorita en las mañanas llegan muchas llantas ponchadas muchos clientes con llantas que se les poncharon así que pues bueno y el toni ya se trajo esta buena esa llanta que tiene un clavote de hecho venía sin aire la venía rodando baja a ver si no le salen bolas bueno vamos a cambiarlas de bolada yo voy a cambiar esta del toni se va a arreglar la otra y Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo empezamos con la tina? Bien limpiecita todos los días. Lavamos la tina nosotros todos los días. Porque pues la neta ya al salir en la tarde sale bien cochina. Watchen ahorita como está bien limpiecita. Hasta ganas de meterse a bañar. Pero en la tarde ya en la tarde se pone bien sucia. Que sale bien. Este van a ver a ver si este si termino o si pues sigo grabando. Si no este pues les quería decir que si sale bien sucia. Me imagino que han mirado videos de cuando limpiamos las llantas ahí. Que el agua está bien sucia. Por lo mismo de que pues se ensucia. Pero ya van a terminar con la tina mi gente. Ya estuvo. Ya le pusimos la llantita usadita aquí atrás. Y este le arreglamos esta llanta. Al sienón. Está tempranito. Y le bajamos los gatos. Ahí está. De volón. De volón. Ahí está. Ya nada más. Está y listo, listo, listo. Así que pues bueno mi gente. Seguimos. Ahorita tempranito, tempranito. Aquí los chavales están lavándose el carrito. El de los mandados. Tony que no se deje. ¿Va, Tony? ¿Viró? Hombre. Una vez para traer mi troca. ¿Sí, Tony? Arre. Sí me gusta. No, esto era una buena pulida. Como nuevo. Oh, de hecho, pues aquí se los había mostrado. Cuando lo compré el carrito. Ya tiene varios defectos que ya. El Tony ya se fue a hacer todo terreno allá. Subimos las montañas. Tony. Ya se le trunaron varias llantas. ¿Cuántas llantas te trunaron, Tony? Ya no. Ya no. Ya le cambió. Este es otro. El segundo set que le pone llantas. Pero, ¿qué tal? ¿Se raja en Tijuana? No. La neta. ¿Cómo es, Enrique? Por esto. No, dice. Y dice. Ay. Le puse llantas nuevas porque ya me las acabé los mandados. ¿Cómo ves? Pues se la pasa para Tijuana. ¿Tú crees que así van a aguantar? Se va para el centro. Ah, Oni. Allá abajo. Allá abajo. En la mera esquina. Tony. Si lo vas a lavar, lávalo bien, man. Si no, no. Si. Si no, sabes que es. No, no. Si. Es pintura. Eh. Psych. That's not. Te engañé. Está Oni. Yo le he hecho aquí, Tony. Sí, échale. ¿Por qué no le has pintado los rines, Tony? ¿Por qué no le has pintado los rines, Tony? Dorados, men. ¿Ah? Amarillos. Amarillos. Del color así del. Plateados. No, ¿sabes qué? Como cromados. A lo mejor queda por esto. ¿Verdad? Por el logo. Le iba a mandar a Tecate a hacerle el rap todo. Le iba a poner bien perrón, pero pues el Tony dijo no. No, gracias. ¿La Oni? Qué ole. Aquí de volada le gira. No hacemos este lavado de carros, pero tenemos todo. Nada más nuestros carros. Apenas también lavó el carro, el Enrique en tu carro. No, apenas lo lavaste. Apenas lo lavaste. ¿Cuándo? No se lava. No, ya ocupa. Ahí se lava todos los días. ¿Verdad? Que no se bañen, bañen, pero claro. Sí. Pero neta, algo bien. Qué helada. Pero bueno, mi gente. Aquí, este, le siguen dando los chavalones. Una buena limpiadita al carrito. Que quede al cienón. Hombre, esos carros en sus tiempos. Era una chulada. En sí todavía está bueno el carrito. Pues ya, el Tony ya se lo acaba, pero pues bueno, todavía se mira bueno. ¿Verdad, Tony? Para eso es, ¿no, Tony? Para que se acaben las cosas. ¿Sí o no? Sí. Bueno. Chulada. Pues aquí seguimos, mi gente, esperando a los clientes. Ahorita me acaba de hablar uno que va a venir a poner unos rines nuevecitos a un Dooley. Así que, pues los vamos a esperar. Seguimos. Bueno, mi gente, pues ahí nos llegó un carrito. Le vamos a poner una llanta usadita. Ya ahí el Enrique se está quitando la refacción del carrito. Acá el Tony ya se va a quitar la llanta. Una llanta bien melona. Qué bueno. Pues en lo que él se la quita, yo busco la llantita. Le vamos a poner una llanta usada. Así que, pues bueno. Dice que quiere una llanta buena. Le vamos a poner una llanta buena. Le vamos a poner esta Michelin. Miren nomás, qué chulada. Le dimos la llanta en 60 dólares. Así que, pues bueno, mi gente. Hay que ponerle una llanta buena. Buena, buena. Ahí el Tony se la va a poner. De bolón, pim, pom. Ay, la arroña. Que hacen las llantas a los ojos. Jabón. Vamos a ver. Cómo se la pone de bolar el Oni. Miren lo que es nervioso. Te ponen nervioso. Oni. Ahí está. De bolón, pim, pom. Nada más va a ser una llanta usada. Así que, pues bueno. Ahí están las que llevamos hoy, man, rica. Ahí están. De los dos de abajo. Ya casi sacamos el día de... Ya. Puede que cerremos ya de una vez con estas llantas. Ya nos vamos. ¿Verdad? Puede ser la llanta esa. Y otro nada. Mira nomás. Esa, pues, la de la trailer. Esta. Y otro carrito. Y lo de ahorita, no hombre. Algo bien. Algo bien. Así que, pues bueno, mirete. Seguimos esperando a los clientes. Lo de ahorita. Coated. Caos.